Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Varo y hoy vengo a hablaros de un tema realmente polémico y que levanta bastantes, bastantes pasiones que es el de PC versus consolas, consolas contra PC una guerra que no solamente existe entre marcas de consolas sino que también une a los consoleros para enfrentarse contra los peceros y ver cuál es el mejor sistema para jugar a videojuegos y hoy os daré mi opinión sobre este tema en el canal, así que empezamos con el vídeo Lo primero que tengo que deciros es que evidentemente este canal es de PC gamer en la mayoría de la temática y todo relacionado siempre con el mundo del PC y los videojuegos por lo que se podría decir que yo soy un pecero y no me gustan las consolas, nada más lejos de la realidad yo tengo PC, es mi sistema favorito pero actualmente también tengo PS4 Pro y también tengo Nintendo Switch y en la pasada generación tuve PS3, Xbox 360 y tuve también Nintendo Wii U así que me gustan los PC, es mi plataforma favorita, es la que yo elegiría si solamente me pudiese quedar con una pero por diferentes motivos tengo también consolas así que tengo que deciros que no soy fan, no soy fanático cerrado y aquí lo que vais a encontrar es la opinión de una persona que lleva jugando mucho tiempo en PC, en consolas y que os voy a decir que piensa al respecto de esta guerra Lo primero que quiero hablar con vosotros es evidentemente el tema del hardware y aquí se puede ser objetivo porque lo que hay es lo que hay y punto, no hay más, ¿no? En cuanto a hardware hay que deciros que la consola de Nintendo desde Wii hacen la guerra por su cuenta y poco tienen que ver de hecho ahora mismo Nintendo Switch para mí es una consola portátil que se puede conectar a la televisión y ojo, yo la tengo y estoy contentísimo con ella y para mí es una plataforma que complementa excelentemente bien el PC sobre todo si te gustan los juegos de Nintendo, ¿vale? Pero nos quedaríamos con PS4 y con Xbox que son sistemas muy similares en cuanto a hardware a lo que sería un PC pero totalmente optimizado para jugar a videojuegos Aquí ya me podéis decir que si se puede comparar con un PC para jugar de gamas medias que si las revisiones de consolas ya contra PC de gamas medias altas y demás, ¿no? Pero el hardware, aunque sea un hardware de PC pero todos sus recursos van al tema gráfico al tema de jugar videojuegos y poco más multimedia y todo este tipo de cosas no necesita nada más porque una consola no sirve para nada más En cuanto al PC, el hardware del PC es totalmente abierto todo lo contrario que las consolas, ¿no? Hay montones de posibilidades y cada uno de nosotros tenemos un PC diferente en casa por lo tanto, puedes montar un PC muy económico 400€ o irte a un PC de 4 o 5.000€ prácticamente después de gastar lo que te dé la gana El punto número 2 es la utilidad y tengo que deciros que evidentemente aquí se puede ser también muy objetivo ya que una consola sirve para jugar y contenido multimedia y un PC sirve para eso y muchísimas cosas más Entonces, para mí estos dos puntos son fundamentales reconocer el hardware y reconocer la utilidad y con estas dos cosas se acaba un poco el debate de decir no es que el PC es más caro es que un PC hay que estar todo el día actualizando No, no, un PC tiene la posibilidad de actualizar cosa que una consola no la vas a poder tocar más allá de aumentar el almacenamiento y poca cosa más El PC lo puedes cambiar lo puedes actualizar a la consola No, no es que necesite constantemente estar cambiando el PC De hecho yo llevo 3 años sin tocar mi PC Y ahí lo tengo, ¿vale? Funcionando Así que, utilidad y hardware son las dos primeras cuestiones que hay que tratar y ahora nos vamos a centrar en sí las diferencias cuando hablamos solamente de jugar a videojuegos ya desde el punto 3 hasta el final Punto número 3, rendimiento en videojuegos y ya os digo y aclaro que desde aquí dejamos atrás esas diferencias que hacen que para mí el PC y consola no se puedan comparar de igual a igual pero sí que podemos hablar de cómo funcionan en videojuegos Rendimiento El rendimiento en las consolas puede ser o en su versión básica o en su versión más potente algo mejor pero en PC tenemos miles de rendimientos diferentes ya que cada uno tiene un equipo totalmente diferente en casa ¿Esto qué punto positivo tiene para mí? Primero, el punto positivo que tiene es que tú te puedes montar el equipo a tu medida Si juegas por ejemplo a League of Legends o a Counter Strike y nada más y de eso hay muchísimo no necesitas invertir en una tarjeta gráfica de la hostia en cambio si quieres jugar a los últimos AAA en 4K, 60 FPS y Ultra cosa que en las consolas ni de lejos aunque te digan que son 4K pero a 60 FPS prácticamente nunca normalmente son rescalados del 2K a 4K en fin, que no tiene nada que ver que si una tarjeta gráfica para jugar a 4K en PC vale 800€ y una consola vale 400€ es por algo, ¿vale? o sea, hay que tener un poco de sentido común otro ejemplo, aparte de la resolución sería hablar de los FPS ninguna consola a día de hoy te da la posibilidad de jugar por encima de los 60 FPS en PC es algo que tenemos superado hace muchísimo tiempo y que yo por ejemplo tengo un monitor de 144Hz y disfruto de poder jugar por encima de esos 60 FPS punto número 4 y para mí muy importante también es el tema del precio de los videojuegos el precio de los videojuegos en PC es mucho más económico que en consola algunos me diréis no, Varo, pero es que a día de hoy fíjate que los últimos lanzamientos que salen hay una diferencia de solamente 10€ sí, pero es que en PC no hablo de piratear el piratear se queda totalmente fuera de la ecuación en este vídeo no tiene ningún sentido hablar de eso pero si hablamos de comprar videojuegos todos sabemos que te vas a una página de Key te compras el último lanzamiento por 40-45€ mientras que en consola el precio está en 70€ y si encuentras alguna oferta tipo Amazon y tal se te queda en 60, 60 y algo y es una diferencia bastante, bastante notoria si hablamos de lanzamiento pero donde hay más diferencia es después las ofertas que encontramos sobre todo en Steam y también en estas tiendas de Key donde podemos comprar juegos tirados de precios 2€, 3€ compras videojuegos buenísimos de una buenísima calidad y en PC prácticamente es inabarcable todo lo que puedes jugar y si ya hablamos de los free to play que se están acercando también en consola pero que en PC tienen su hábitat natural y que pagando nada puedes jugar muchísimo vámonos ya con el punto número 5 y para mí es un punto vital vital, vital que es el tema de pagar por jugar online mientras que en PC no tienes que pagar absolutamente nada en consola tienes que pagar una suscripción en PS4 creo que si hablamos anualmente son 60€ y en Microsoft Xbox son 70€ algunos me diréis aquí no Varo, pero oye es que regalan buenos juegos regalan juegos y que fíjate que este mes PS4 ha regalado Bloodborne y Ratchet & Clank dos juegazos y a mí me merece muchísimo la pena lo respeto que a ti te merezca la pena lo respeto que haya un servicio como el Game Pass de Microsoft me parece fabuloso eso de pagar como un Netflix de los videojuegos una mensualidad y tener juegos disponibles aunque nunca vayan a ser tuyos lo veo fabuloso perfecto pero el tema de pagar por jugar online no me estoy contradiciendo para nada y te lo voy a explicar ahora si tú quieres pagar por tener juegos y que te vayan regalando juegos o 50€ al mes perfecto pero imagínate imagínate que tú fuese un jugador que juega solamente un par de juegos al año fácilmente se nos viene a la cabeza FIFA y Call of Duty pero puede ser jugador de NBA y Battlefront de Destiny 2 y de Titanfall o sea que me da igual los juegos que sean pero juegas a 1, 2, 3 juegos al año y son online tienes que pagar obligatoriamente la suscripción online y los videojuegos que te vayan a regalar no te van a servir para nada porque no te interesan y como esos casos conozco un montón pues bien en consola vas a tener que tragar y en PC no vas a tener que pagar ninguna, ninguna, ninguna suscripción online por jugar vámonos ya con el punto número 6 y es lo que yo llamo libertad la libertad a la hora de elegir los periféricos con lo que vas a disfrutar es decir comprarte el teclado y ratón que te dé la gana jugar en shooter para mí con teclado y ratón es otro nivel otra cosa y elegir también el mando que más te guste yo por ejemplo me encuentro muy cómodo con One vale pero puedes jugar con el mando que a ti te dé la real gana pues para mí esa libertad es una diferencia impresionante increíble punto número 7 el tema de los exclusivos y aquí se podría hablar de un empate técnico y es que cada una de las plataformas tienen sus juegos exclusivos mientras que el PC destaca en modas MMO y Sport juegos indie PS4 tiene sus titulazos exclusivos Persona 5 Horizon Zero Dawn el fabuloso y para mí juego de la generación hasta ahora Bloodborne no sé muchísimos más ahora viene God of War muchísimos títulos más que son exclusivos y que te tocará pasar por caja si quieres jugar a ellos tocará comprarte una PS4 como me ha pasado a mí que deciros de los juegos de Nintendo si quieres jugar a los juegos de Nintendo y te gusta como también me pasa a mí te toca pasar por caja y yo agradezco el sistema de Switch ya lo he dicho en el vídeo porque por lo menos me ofrece algo diferente a lo que ya tengo como hardware y puedo jugar en cualquier sitio y por otro lado tenemos la consola de Microsoft Xbox que como sabéis los exclusivos salen también en el PC si vas a tener esa consola como tu única consola pues es una genial plataforma de hecho tiene si te compras la Xbox One X Blu-ray 4K cosa que no tiene PS4 Pro y que es la más potente que es donde vas a poder jugar mejor a los third parties así que bueno gente espero que os haya gustado el vídeo como veis para mí a pesar de tener PC y consola considero que el PC es el mejor sistema ¿cuál es el mejor sistema para ti? déjamelo en los comentarios ya sabéis que yo nunca busco polémica con los vídeos pero sí que busco un poco que debatamos que es la gracia al fin y al cabo de compartir con todos vosotros mis vídeos y más cuando son de estos de opinión así que nada más gente espero que os haya gustado mucho si es así pues me podéis dejar un like o una manita arriba suscribíos si todavía no lo estáis machacando fuertemente el botón de suscribirse y como siempre nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo un abrazo y hasta luego